¿Sabe qué es lo que pasa con las cuestiones de los presidentes que se postulan, por ejemplo, cada 4 años? Que ninguno de esos presidentes que se postulan han sido pobres como nosotros, por ejemplo, que vivimos trabajando el día a día, ¿no verdad? Es cierto. Entonces, cuando ya son ricos y llegan a la presidencia, reírse como ricos, pero no piensan como pobres. En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. Radio República Punto Do presenta En este momento les presentamos nuestro segmento La Encuesta, desde las inmediaciones de la avenida Winston Churchill, casi esquina Kennedy. Vamos a ver en qué está pensando la gente en el día de hoy. Candidato presidencial. ¿Con quién te vas? Dale. Buen día, comando. La Encuesta Radio República. Fácil, sencillo. ¿No quiere? Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Quién es que va? Bueno, mi jefe. Luis Sabina de él. Cuatro más. Cuatro más. ¿Y por qué? Porque es el mejor. ¿Es el que está trabajando? Sí. No, no. Mira, 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 mira. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Quién es que va? Leonel. Mira, mira, ¿cómo haces? Ella está clara. Hola. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Quién es que va? Luis es que va. Ah, pero yo no le pregunté al don. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Luis. Luis. Muchas gracias. Abel es que va. Ah, pero mira. Dijo que no. Mira, apareció un peledeísta ahí adentro. Apareció un peledeísta. Hola, mi amiga. Buen día. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Dame un nombre. ¿Con quién? El amigo, con el permiso, la encuesta. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Quién es que va? ¿Quién es que va? ¿Amigo? ¿Con quién? Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Con Luis. ¿Y el amigo? Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Luis Abinader. Muchas gracias. ¿Y la banquera? ¿Qué dice? Abel, Luis, Leonel o Ranfis. No sabe todavía. Lo está pensando. Muy bien. Excelente. Hay tiempo todavía. Hay tiempo. José Sánchez alia Bimbo. Y por aquí, ¿qué dicen? La encuesta Radio República. Con su permiso. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Quién es que va? No se sabe todavía. Lo está analizando. Sigue el que está. O bien el de fuera. No sabe. Está bien. ¿Y por aquí? Luis Abinader. ¿Y usted? No sabe. ¿La señora? Luis Abinader. ¿Y usted? Ninguno. ¿Y allá los sanduicheros? Luis Abinader. Me falta el de los sanduicheros ahí. ¿La señora? ¿Qué dice? Por ninguno. Muchas gracias. Buen día. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Quién es que va para el 24? ¿Leonel? ¿Y usted qué dice? Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Dame un nombre. ¿Con quién? Ok. Un nombre nada más para la encuesta. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Con quién? Ranfis. Gracias. 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 Abel, Luis, Leonel o Ranfis. La encuesta. Luis Abinader. Muchas gracias. El caballero, la encuesta. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. No, yo no voto. No vota. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Luis Abinader. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Leonel. Leonel. En acción. Venga, venga. No se me vaya. No se me vaya. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Quién es que va? Para el 24. ¿Quién es que va? Hoy quien sabe. ¿Quién sabe? El que gane. ¿Y usted qué dice? Sin comentario. Sin comentario. ¿Y usted qué dijo? Pero dígame. ¿Alguien que ya se me va a salir la lengua dando carrera atrás de ustedes? ¿Atrá de los otros? ¿Eh? ¿Con quién? Me quedo en cero. Se queda en cero. ¿Está bien? Gracias. La amiga me va a decir. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Ok. Guáquiti. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Abel. Abel Martínez. Muchas gracias. ¿Y el amigo qué dice? Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Leonel. Gracias. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Abel. Abel. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Para el 24. ¿Está bien? Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Quién es que va? Trujillo. Un camión Mercedes-Benz. Pues sí, pues sí, don José. Hola, buen día. La encuesta. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Para el 24. ¿Con quién? Ahora mismo estamos indecisos. Estamos indecisos. Muy bien. Hay que pensarlo bien. Indecisos. Esos son votos peligrosos, José. Los indecisos. Son peligrosos. Esos son peligrosos. Sí. No se sabe. Y el amigo. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Quién es que va? Bueno, amigo. Yo creo que por el blanco yo no vuelvo a botar mano. El amigo es Leonel. Gracias. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Quién es que va? Para el 24. Me gusta a Ranfis. Ranfis, te gusta. ¿Y a ti? Ranfis. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Voy con Luis. Luis. ¿Y el amigo? Luis, Leonel o Ranfis. Leonel. Leonel Fernández. ¿Y la amiga? Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Luis. Luis Abinader. Muchas gracias. La señora, amiga mía. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Con quién? Con ninguno. Con ninguno. Gracias. ¿Y el caballero? ¿Qué dice? Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Soy una persona antipolítica. Yo vivo de estos brazos. Gracias, papá. El que lléve, me lo joseo. El que no lléve. Como quiera. Venga, como ven. Usted tiene sus cosas resueltas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. Bendiciones. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Ranfis. Ranfis Trujillo. Y por aquí lo transportista que dice, bendiciones. Buenos días. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Sabes qué es lo que pasa con las cuestiones de los presidentes que se postulan, por ejemplo, cada cuatro años? Cada cuatro años. Que ninguno de esos presidentes que se postulan han sido pobres como nosotros, por ejemplo, que vivimos trabajando día a día, ¿no, verdad? Es cierto. Entonces, cuando ya son ricos y llegan a la presidencia, preguiencen como ricos, pero no piensan como pobres, por ejemplo, en la vivencia del pobre. En el día a día. Claro, no piensan en el pobre. ¿Tú no ves cómo llegan los niños de él? No, el cambio. Bueno, mira, el cambio. Cada vez uno prestan una vaina. Ese es un abuso lo que están haciendo en este país. Pongan un presidente, por ejemplo, que venga de abajo. Entonces, en esta, tú no tienes opción por ninguno. No, es que es lo mismo. Llegó el blanco, llegó el morado, llegó el rosado, como quieran lo mismo. Cambio de color y lo mismo. ¿Y aquí? ¿Él es que sabe? Oye, ¿usted es que sabe? ¿Qué es lo que sabe? Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Abel. Abel, PLD. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. 16, 47. ¿Cómo? Abel Martínez, Leonel Fernández, Luis Abinadel, Ranfis, Domingo Trujillo. Allá, 50. ¿Cuál es que pertenece al PLD? Abel Martínez. Abel Martínez. Con ese te va. Gracias. Gracias, tú llegas y abajo. 50. 50. Con el que gane, tú estás bien. Porque total, todito, todito me contó. Es lo mismo. No vota. Caballero. No. No opina. Gracias. Buen día por aquí. La encuesta. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Quién es que va? Abel Martínez. Abel Martínez, PLD. ¿Y usted? Me hizo así. No sé qué significa eso. ¿Qué significa eso en buen dominicano? Váyese de ahí. ¿Y el amigo qué dice? Leonel. ¿Leonel es que va? Claro que sí. Excelente. Activo, activo. Amigo mío. Venga, pero dígame. ¿Quién es que va para el 24? Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Leonel es que va? ¿Con Leonel? ¿Y la señora? ¿Con quién? Esa es mi esposa. Ah, no, 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 no. De orden, de orden, de orden, de orden. Buen día. Abel, Luis, Leonel o Ranfis para el 24. No, Leonel. Leonel. Leonel, muchas gracias. El comando, ¿qué dice? Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Luis. Luis, muchas gracias. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Con Ranfis. ¿Ah, bien? La juventud. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. No vota. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Abel. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. 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 Leonel El joven Abel, Luis, Leonel o Ranfis ¿Quién es que va? Abinader ¿Con quién es? Abel, Luis, Leonel o Ranfis Ninguno hermanito mío Todavía no lo ha pensado ¿A quién es el que le va a echar el voto? ¿Y la amiga qué dice? Abel, Luis, Leonel o Ranfis ¿Quién es que va? Abel A ese del Cibao Ese del Cibao La encuesta Abel, Luis, Leonel o Ranfis No sabe el amigo En este momento Ponemos el corazón en el pueblo Radio Republica Punto Do Presenta La encuesta